Bienvenidos al canal de chollistas.com. Hoy vamos a ver el unboxing y review del nuevo panel solar de la marca Edbis, el panel E. Y antes de abrir la caja y ver cómo es, pues vamos a ver sus principales características, como siempre, a través de lo que nos cuenta la marca Edbis en la caja. Entonces, pues nos encontramos. La principal novedad del panel E con respecto al anterior modelo, el C, es que tiene conectividad con USB tipo C, también adaptador o micro USB, como es el caso de mi cámara, ya os comentaré. Viene con cable de 4 metros de longitud y está diseñado a prueba de agua, con lo cual, pues es un panel, obviamente, que soporta la lluvia. Bien, pues nos repite lo de la carga de alta eficiencia con hasta 6,2 vatios de carga. Novedad también, con respecto al modelo anterior, es que está construido con células de silicio monocristalino que tienen más poder de absorción de energía solar. 4 metros de cable, el diseño que resiste la lluvia y la carga tipo C, pues eso, diseñada para las nuevas cámaras de Edbis, que traen este tipo de conector, pero que además trae un adaptador para las cámaras antiguas con micro USB. Y esas son las características, así que, bueno, vamos a abrirlo y a ver qué aspecto tiene. Y vamos a por el unboxing de este panel solar, el panel E de Edbis, el nuevo modelo de panel solar de la marca. Y ya por fin he podido abrirlo. Y aquí nos encontramos el panel, que es de un tamaño curioso, considerable, de ahí que tenga tanta potencia. Y más o menos, para que te das una idea, es más o menos el tamaño de un DIN A4 de papel. Los 4 metros de cable con conector USB tipo C. Nos trae también un adaptador para micro USB, con lo cual me va a valer para la cámara que lo voy a instalar, que es una CB8, que os animo a que veáis su review también, os dejaré por ahí el enlace arriba. Es una de las cámaras Edbis que tengo instaladas en casa y que es maravillosa, con pan y tilt de 360 grados. Y con una calidad brutal, incluso por la noche. Con lo cual, gracias a este adaptador, podré utilizarlo, el panel, en dicha cámara. Y aquí tenemos, pues, el soporte con la tornillería, para fijarlo. Y el manual de instrucciones, que entre otros idiomas, pues, también nos viene en español y la garantía. Eso es todo. Así que, bueno, el siguiente paso, pues, será instalarlo. Y ya os comento mis impresiones, a ver qué tal carga y tal. Y bien, ya he instalado el panel solar. He aprovechado, pues, la cubierta encima de la cochera, que es cerca donde tengo la cámara. Y bueno, he aprovechado el mástil del panel solar antiguo que tenía instalado, que es compatible. Y bueno, vemos el panel instalado. Y vemos cómo el cable, que es de 4 metros, pues, lo he podido llevar hasta la cámara. En este caso, pues, la CB8 de Edbid. La conexión, pues, viene preparada como para mantener perfectamente la impermeabilización de la cámara. Con lo cual, pues, perfecto. Y una vez conectado el panel solar a la cámara, pues, vamos a probar unos días y vamos viendo qué tal carga. Y aquí un poco se puede ver en detalle, pues, cómo queda el panel solar. Y vemos cómo, pues, con el, con la articulación del mástil, pues, podemos buscar el mejor ángulo para aprovechar al máximo la energía solar. Bueno, y una vez instalado el panel solar, el panel E de Edbid, pues, llega a la hora de las conclusiones. ¿Merece la pena este panel solar? Pues, mira, es tan sencillo como abrimos la cámara, vamos a las opciones y batería. La batería está siempre al 100%, con lo cual, el problema de tener que andar pendiente de que tienes batería o no tienes batería en la cámara de seguridad y la incomodidad de cada, pues, no sé, esta venía a durar unas seis semanas, de cada seis semanas. Tener que estar pendiente de cargarla y no cargarla, de subirte donde la tengas puesta para conectarle a un powerbank o meterla en casa para cargar, pues, se acabó. Se acabó el problema. Con el coste de este panel, que anda, pues, en Amazon anda en torno a entre 30 y 40 euros, ahí os dejaré el enlace de compra y tal, pues, se acabó el problema. Además, pues, podemos utilizar, pues, los ajustes de batería de más alto rendimiento, con lo cual, pues, tenemos más seguridad en casa. Con lo cual, gracias a este panel, tenemos más seguridad y más comodidad. En cuanto a capacidad de carga, pues, más o menos, cuando conecté el panel por primera vez a la cámara, la cámara tenía un 61% de carga y se subió al 100% en aproximadamente cuatro horas y sin un sol demasiado potente, con sol ahí entre sol y nubes, con lo cual, pues, eso, la eficiencia de este nuevo panel, pues, es brutal y el poder de carga de 6,2 vatios, pues, de sobra. En definitiva, si eres usuario de cámaras exteriores con batería, pues, yo creo que este panel solar es un complemento que realmente merece la pena. Así que, bueno, como te comento, dejaré ahí, en la descripción del vídeo, enlace de compra, cupón descuento, si es que conseguimos alguno. Y eso es todo. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, suscríbete al canal y hasta pronto.